me salió ahí arriba el cabrón sigue ahí a la brecha puta madre me ha dejado hecho polvo what the fuck candy joder otro nebu tío se mete para spartan hay muchos robes está aquí en amarilla se ha ido hacia abajo no respawns tío si lo haces wallbang ahí a uno a la altura de la cabeza lo revintas hay una en seguridad hay una de aquí a la derecha el bandit no me mata igual aquí te puedes reautoranimar no es que lo justo le da y me ha tumbado ah guante limpio vale me reanimo me reanimo me reanimo yo estoy cubriendo pasillo con un drone tírate tu primero que yo soy el breacher tira una candela si no pasillo pasillo la zona por detrás sigue ahí eh tira bien de candelas ahí a la derecha a la derecha pronto planchin buff ah no ya no hay que quedar buffo hay falta que le hagas online en acción no ha estado fesar ahí no otra conmigo conmigo donde es contigo de aquí en pasillo de on dragon bueno bueno no no el dragon es el nico hay el cap hay capgan vale está aquí en freezer en cocina hay un 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 Una en punto, en 6, yes Una ahí a la derecha Voy a tirar un Flores Está arriba, izquierda, enrique La pasarela, creo Uff, que posi más mala Tiro Candelas, ¿entramos? Sí, ¿no? Hay que sacar a la Jeng de aquí Voy a tirar un Flores también Dale, está aquí No, sí, está ahí detrás de Muerta Aprovechando el ruido, tío, va a tumbarme ¿Dónde aprendiste a hablar, tío? Tío, escolar Joder, vaya puta tela, ¿eh? Me han pasado un hilo hoy que explica Qué se hace en caso de tiroteo escolar Con los niños que se quedan fuera del aula En plan rollo que les pillan un baño O que les pillan el cambio de clase O cualquier cosa Adivinad Mierda, se me ha olvidado Puto spawnkill No se puede hacer todo en esta vida, Nick Se les cierra la puerta Hay que venir dos Salen a Romea ¡Hijo de puta! Vienen, vienen Seguridad Hace de seguridad ¡Hijo de puta! Salen a Romea La DMR creo que es una Doca Heavy Me ha gustado eso Tío, eh, mira Bueno, para No hay pus en cafeteria And kids Eso es para vosotros Cocina Van a atacar atrás A la izquierda A la izquierda Joder, vaya puto pus Doble me han hecho Madre mía No me jodas Ya, ya, sí Lo que no tenemos Son personas pibas Avanzo para ayudarle Yo, sí Te puse la puerta Madre mía Tenemos guardia Joder, tío Pone todo Todos, todos Oye, van todos por ahí Porque aquí Tontos por abajo, creo Van a abrir el otro lado Si no me equivoco Sí, pues quemar ahí Tiran a finca No, tío Hostia, puta Ahí, ahí Muerta Muerta Aguantáis Aguantad Como espartanos He escuchado un Monty Arriba Dragon 1 Que hija de puta Me ha visto Entra, entra Joder Bueno, aguantar 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 Si es una puerta Es una puerta Ya no es una puerta El elite más feo Yo creo que Rook Que buena Enrique ZD Salte si no tú Era el de dragón De último Tienen la cámara Tienen la cámara Deja de cam Worden Que buena chicos ¿Qué es? No, que es Por donde puse Allá La puerta La puerta La puerta Hostia Tres aquí Miradme la cámara Para C4 A ver si siguen Todos esos Tíralo ahí hermano Tíralo ahí Tíralo 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 Que te cargas a tres No, tío Miradme las cámaras Están dentro Catwall 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 Más gente arriba Catwall uno Uno abajo del todo Uno abajo del todo Escalea también No, a ver Amarillas, amarillas Te va a subir amarillas Puedes descusar Ya no es Bueno, si Chris te requiere Sí, sí No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Te creo ¿Y esta ronda? ¿Y esta ronda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no ¿Qué es esto? Es clipar No, pero No, pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta humillación? Hostia puta Tú Qué durísimo ¿Qué es esta humillación? ¡Al champion! ¡No! Lo dije Pero un buen Es esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!